Enar Ortiz, 61 años, la tía de la reina Leticia, 46, ha demostrado ser una mujer polifacética tras su última sorprendente aventura, inaugurar una exposición de arte abstracto en su tierra natal, Asturias. Es su nueva faceta artística después de hacer sus pinitos en la escritura, el interiorismo o el cine, a Enar parece que nada se le resiste. La asturiana ha debutado como pintora y lo ha hecho en Riva de Sella, donde reside su madre y abuela de Leticia, Menchu Álvarez del Valle, 91, allí, junto a los suyos, inauguraba el pasado 1 de junio su galería pictórica en la Casa de la Cultura. Se trata de una obra íntima, muy especial, conformada por un total de 30 creaciones que se exponen bajo la misma hipotenusa. Catarsis Tía Enar ha querido ponerle ese nombre a su primera gran incursión en el arte abstracto, en la que se pueden apreciar sólo hasta el próximo 14 de junio sus sentimientos más profundos, sus alegrías, sus zozobras en forma de paisajes y naturaleza. Todo ello apoyado en distintos soportes como el lienzo y los colalles, tan orgullosa se siente la asturiana ante este estimulante reto que ha hecho público a través de su red social el cartel promocional de su exposición. En la imagen que ha decidido mostrar aparece una de sus obras, envuelta en tonos grises, y su nombre superpuesto en blanco. Si bien la noticia ha llegado a lo nacional ahora, lo cierto es que Enar ha recibido el apoyo de los medios de comunicación asturianos para su nueva aventura, presenta su galería. Y ataca de nuevo durante una entrevista en Vanity Fair, Ortiz ha abierto su corazón explicando las razones por las que ha decidido exponer ahora y no antes, hace un año que solicité fecha para exponer en la Casa de Cultura de Riva de Sella y, entre las fechas libres, elegí esta. Es un mes algo especial, el día 15 de junio se cumplen 18 años de la muerte de mi hermana pequeña. Eso es lo que dice el calendario, en mi corazón, no manejo cómputos temporales. Leticia, la reina, influencer, agota existencias de su anillo favorito en menos de una semana. Raúl Rodríguez, para conocer todos los detalles, Jaleos ha contactado con la diseñadora del anillo del que la reina Leticia no se separa desde hace más de mes y medio. Un do enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos a la vez que aprovecha la charla con la publicación para reivindicar su identidad y alejarse de esa asfixiante etiqueta de tía de Enar vuelve a la carga contra la monarquía, para mí la monarquía. Es una institución obsoleta y anacrónica, el gran desencanto y la caída de venda de los ojos se produjo ante la actitud de la corona en plena crisis y la sensación de tomadura de pelo con lo de Botsuana, Urangarín. Y demás, en esa línea, revive la boda de su sobrina Leticia, lo viví desde una ingenuidad absoluta. Para mí era la boda de mi sobrina, aunque en realidad fuese una boda de estado. Luego supuso una seria alteración en nuestras vidas. Hubo demasiados y dolorosos daños colaterales, más información, tía Enar vuelve a la carga, 2019 sin borbones, el hashtag de la hermana de Jesús Ortiz. ¡Gracias!